El árbol de Granado El árbol de Granado Los taninos son sustancias muy astribuyentes, por lo cual podemos utilizar esta planta en la cicatrización de heridas. Las raíces de esta planta también pueden ser utilizadas para expulsar temes, pero siempre y cuando no aumentemos la dosis porque este tipo de sustancias son muy tóxicas. Además, consumir el exceso de esta planta puede causar calambres, vómitos, dolores de cabeza, ceguera parcial y convulsión.